Es evidente que hay que, en primera instancia, observar los videos que se deben de tener, que eso va a ser en esta semana. Y posteriormente, lo que es para el día 23, se hará una convocatoria para trabajar de lunes a miércoles con los elementos que están en el fútbol mexicano. La siguiente semana será lo mismo, también se hará la misma convocatoria y posteriormente ya se convocará a todos los elementos en un momento dado que sean ya considerados para enfrentar o afrontar los compromisos que se tienen ya en puerta contra el equipo de Panamá.